Noticiero, enlace Magazine Informa. Y yo le dije, señor presidente, usted es un traidor. ¿Por qué sube los impuestos al pueblo si usted y yo estuvimos ofreciéndole al pueblo de Durango que no íbamos a subir los impuestos? Yo voto en contra y voté en contra. Después iba a ser yo el candidato a la presidencia y lo metieron a él. Bueno, pues allá saben, ahora ya anda que va a la gubernatura. No llega a la gubernatura. Los traidores no llegan, ni menos con los antecedentes de él. Señor, su opinión al respecto sobre la iniciativa que presentó el diputado Israel Soto en relación a la unión de personas del mismo sexo, ¿cuál sería su opinión? Ah, caray, no, ahí no tengo yo, porque esas cosas yo no interpongo. No descarto que iría independiente usted, don Juan Luis. No descarto que iría independiente.